Hola a todos Hola a todos Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 Está aquí Nereita Está Nereita Está Nereita dice Y bueno, vamos a grabar Hace muchos días que no jugaba No he tenido, es que no tengo tiempo Para nada, madre mía, que ganas tengo de De que tengan los niños Vacaciones o algo, para tener un ratito Más Y bueno, venga, vamos a entrar Y a ver, a ver Vamos a entrar Venga Ah no, que esta es Mireia, cual era mi casa, adiós Aquí En el albergue alfarero Y bueno Hola Lolo Que si, que has dicho Hola cariño Y bueno, vamos a ver La verdad que tengo muchos juegos pendientes Pero bueno, los iré subiendo poquito a poco Lo que tengo que hacer es intentar organizarme Y intentar pues cada día subir Uno diferente O así Pues para gustos Ay, que gordita está ya Mi Anita Y bueno Está ahí bailando Está chachi Como baila Y a ver Uy, que no me acuerdo los controles Vale Y a ver Está ahí bailando con el tripón No, hacer footing No, pobrecita Que vea un poquito la tele Venga Que haga zapping Y a ver Embarazada Tercer trimestre Por ir A por un bebé Hombre, está claro Que si está embarazada Ha sido por ir A por un bebé Esta sim va a salir de cuentas Está más que lista Para tener el bebé Y no ve el momento De que todo pase Buenas sensaciones Por nivel de necesidades Alto Un sim Bien cuidado Es un sim feliz Y a ver Necesidades Vale No tiene ninguna necesidad Pues No sé Que vaya a ver a gente Oh, esto que es Oh, excavar Hay piedras Excavamos Vamos a cosechar Que vaya haciendo Un poquito de jardinería Mario Quita eso por favor Y venga Y bueno Que estáis viendo Su programa favorito Y A ver Que está viendo Oh Está viendo El último Samurai Pues no parece De risa Oh 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 No se ha quitado La tele ¿Por qué? Con lo interesante Que estaba Dios mío Mira Vamos a hablar Con este Uy Que cara Torta Se la ha puesto No A ver A ver ¿Habéis visto? Madre mía Pobrecilla ¿Eso qué es? Objeto coleccionable Por ser friki Oh Qué guay Qué guay No me acordaba Que era friki Venga Vamos a pescar También Vamos a hacer De todo un poco Y a ver A ver Tengo que jugar Más Porque la verdad Que Que estoy bastante Verde Claro Estoy trabajando ¿Estoy trabajando ¿O no? O sí Pues sí Parece que he estado Y he ido a trabajar Bueno, bueno Pues voy a ir A ver Vamos a darle Y eso mola más Que esta ciudad Que es un timo Pero aquí Tampoco se puede ir No No puedo pasar de allí Aquí está el bar Pero claro Como no está ella Está trabajando Pues tampoco podemos entrar Oh sí Estoy dentro Estoy dentro Pero ni nadie Estoy dentro Es un bar fantasma Es un bar fantasma ¿Por qué? ¿Por qué? Dame la con Y me vamos a ir por aquí A ver Mira ¿Quién te ha dado eso? Que no le des nada Y a ver Mira, mami Mmm, qué bueno A ver Que luego no come, hombre ¿Y esta casita De quién es? ¿Vive alguien? ¿No puedo ir hasta allí? ¿Por qué? Jolines Pues vaya ruina Esto no me gusta nada Solamente puedo ir A esta casa Y a esta Si ya no puedo ir A ningún sitio más ¿Por qué? Mirad aquí Qué sitios más bonitos hay ¿Por qué no puedo ir allí? Oh, mira Qué pedazo de choza ¿No? Tiene ¿Solo millonetis? Jolines No, si así cualquiera Así cualquiera Yo también quiero ser rica Y vivir en un palacio En una casa Como esta Mirad, eh Encima Aquí Con el lago Aunque yo también Tengo lago Pero mi casa Es una Es una joya Quiero esta casa Quiero tener esta mansión Venga Vamos a imaginarnos Que vivimos en una gran mansión Como esta Y ¿Qué? Esa Ahí vive Nerea Sí Esa es la casa de Nerea ¿Sí? ¿Es de Nerea? Esa es de Nerea Oye, me dejas vivir allí Oh ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada Bueno Pues es nuestra casa Tenemos un perro Un gato Una familia feliz ¡Quiero la casa! ¡Quiero esta casa! Mientras tanto Pues seguiré viviendo en esta Jolín Seguramente que son los Los ricos del barrio ¿Van si ahí los millonetis? Igual son unos mafiosos Y se dedican al blanqueo de dinero O algo así Como los políticos Estos corruptos Que tenemos aquí en España Seguro que sí ¡Traficantes! ¡Son traficantes! Traficantes de niños Tened cuidado Cuando salgáis a la calle ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Nuestros vecinos son muy peligrosos! ¡Son muy peligrosos! Venga, vamos a acelerar esto ¡Deprisa! ¡Venga, venga! Tenemos que investigar esta casa Pero ¿Cómo podemos llegar a ella Si no nos deja pasar de allí? Hmm Bueno, voy a visitar a mi amiga A ver si salgo de trabajar ya Que tenía por aquí una amiguita ¡Uy! Se hace pis Venga, pues vamos a llevarle a hacer pis Y madre mía Está a puntito ¡Uy! Está a puntito tener el bebé ¡Parto inminente! ¡Madre mía! ¡Voy a ser mamá en nada! ¡Vamos a tener ¡Un minisim! ¡Mi primer bebé! ¡Mi primer bebé en el juego! Porque yo ya tengo tres Y a ver ¡Oh no! Se ha ido Se ha ido Pero yo sigo con el misterio del traficante A ver, a ver Yo creo que trafican con niños Así que tener cuidado, eh Cuando os hagáis a la calle O igual Con el blanqueo Se dedican a blanquear dinero ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Ah, que se va a pescar No hombre, no Deja la pesca Ya está algo de comer Hija mía Venga, preparar comida Y... Que se prepare Unos huevos revueltos Familiares A mi salud Que no puedo comer huevos Luego vamos a ir al baño Luzara ¿Y cómo será el parto? ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene sueño? Bueno, pues luego a dormir A dormir No Que lo coma Pobrecita ¡Ay! Encima se ha cortado Está torpecita Un dedo menos Venga, que te queda el nueve No te preocupes No pasa nada Ah, iba a decir ¿Lo vas a echar ahí Encima del fuego? Madre mía Que pronto Que pocas se ha aprendido De mí, eh Bueno, ahí está Mirad, eh Que tripón Estoy muy embarazada Estoy súper embarazada Estoy súper embarazada Vamos a hacerlo así Un poquito de prisa Oh Oh no Se ha roto Madre mía Hoy no duerme Hoy no duerme Esta moza Pobrecita Bueno, vamos a ponerlo normal Está pensando Mirad, hay que romperse el baño Justo ahora Y encima tendré que limpiarlo Pobrecita 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 Mira, el alma de Dios Dios Está horrible ¿Qué te ha pasado? Con lo que tú has sido Madre mía Se le han puesto Unas tetazas enormes Qué pasada No solamente le ha engordado El culo Bueno, vamos a dejarla Que coma Uy, qué cara de pena Ya ves Venga Vamos a meter un poquito de caña Para que vaya más deprisa Así, así Vale, ya está Ahora arreglamos el baño Pobrecita Y ya pues que lo limpie También así Un poquito más deprisa Y está muerta de sueño Pero vamos a llevarla A dormir Y nada chicos Voy a ir dejando aquí este vídeo A ver si en el próximo capítulo Pues tiene ya la criatura Y nada Espero que os haya gustado Dadle like Comentar si queréis más Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Chao Un saludo a todos Y nos vemos en el próximo vídeo 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 Y nos vemos en el próximo vídeo